Un duque luchando por su amor imposible, una estrella pop viviendo entre luces y sombras, un productor que se aferra a su gran creación, un hermano que busca venganza y un pastor con sed de poder, son las interpretaciones que más aplausos merecieron detrás de estos personajes, grandes actores. Estos son los nominados a Mejor Actor Principal de Serie y Miniserie. Diego Peretti Ni siquiera Dios me da consuelo hoy. Le hablo, le pregunto, pero no tengo respuesta para tanto odio. Manolo Cardona Estamos hablando de mi hermana, cabrón. No, no fui yo quien se llevó la peor parte. Fue Sara Roberto Enríquez Vas a ser padre Alba, Alba Alba A decirme quién estaba al frente de los fogos, es un placer conocerla, señorita Castro Muchísimas felicitaciones a todos los nominados. Llegó el momento de saber a quién va el premio PRODU 2021 a Mejor Actor Principal de Serie y Miniserie. Y el ganador es Roberto Enríquez, por la cocinera de Castamar. No está presente, pero bueno, le haremos llegar el premio. Muchísimas gracias, Raulio, por comunicarte con nosotros. Y bueno, este premio lo tengo yo, así que Enrique te espero y lo venís a buscar cuando quieras.